¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y de olvidar ¿A quién no le pasó? Que nos dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¡Arriba la cumbia! 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 ¡Arriba la cumbia!